Mi nombre es Guillermo Sánchez y este video continúa con la serie de instalación masiva de Windows 7. Para los que no vieron los videos anteriores en los que habíamos hecho configurar un Windows 2008, en el controlador de dominio le agregamos el Windows Deployment Services y lo configuramos y tenemos disponibles las imágenes de 32 bits de Windows 7. Vamos a ver la presentación que tengo preparada para esto. Vamos a revisar la agenda. Tenemos el proyecto de instalación masiva, vamos a ver los requerimientos y en este video en particular nos vamos a centrar en la creación de la imagen de captura, utilizamos Zippress para hacerlo y vamos a ver una demo de esto. Vamos a ver cómo sería nuestro proyecto. Esto es lo que hablaba antes. Tenemos un Windows 2008, el cual es nuestro controlador de dominio y además tiene agregado Windows Deployment Services para la instalación masiva. Vamos a ver los requerimientos. Necesitamos obviamente un servidor que tenga Windows Server 2008, estamos usando Windows Server 2008 con Service Pack 2 y además necesitamos que los clientes que vamos a utilizar puedan iniciar por PXC para poder conectarse a Windows Deployment. Después el software que vamos a utilizar, en el caso del servidor, puede ser la de la versión de 32 64 bits de Windows Server 2008 y para usar Windows Deployment tenemos que tener directorio activo y además utilizar DHCP para poder indicarle a los clientes donde tienen que bootear. Y podemos hacer Deployment de Windows 7 o cualquier versión de Windows 2008. En nuestro caso, para el ejemplo, vamos a utilizar Windows 7 de 32 bits. Para realizar la captura tenemos que trabajar en dos lugares. En primer lugar en el servidor para crear una imagen de captura y después en el cliente nosotros tenemos preparada una máquina con Windows 7 que hemos instalado Office 2007, que va a ser nuestra imagen modelo corporativa. Podríamos instalar las aplicaciones que nos hagan falta y que queremos distribuir en forma automática con Windows Deployment Services. Tal como veníamos viendo, vamos a pasar a la demo. Nos vamos a conectar a nuestro servidor que tiene Windows 2008. Acá tenemos el administrador de Windows Deployment. Lo que tenemos que hacer es buscar la imagen de booteo. Vamos a darle a botón derecho y vamos a decirle que queremos crear una nueva imagen de captura. Acá lo vamos a dejar el nombre que nos sugiere y lo que tenemos que hacer es elegir un pato donde vamos a guardar la imagen. En nuestro caso, vamos a elegir el disco B y le vamos a poner Captura 32 bits. Vamos a confirmarlo. Y ahora Windows Deployment Services va a crear nuestra imagen de captura. La imagen de captura que vamos a crear ahora va a aparecer en el menú y nos va a servir para tomar todas las imágenes que necesitemos para hacer la instalación masiva. En nuestro caso, vamos a hacer solamente Windows 7 de 32 bits, pero podrían llegar a ser versiones de 32 o 64 bits y con varios perfiles, dependiendo a qué a lo pertenezca cada instalación. Tengan en cuenta que tienen que hacer el deployment de 64 bits. Van a tener que hacer, como hicimos en los videos anteriores, tomar la imagen de Windows 7 para 64 bits y volver a crear la imagen de captura. Se hace una imagen de captura por cada perfil de hardware que volvemos a utilizar. Vemos que la imagen ya termina de crearse. Vamos a finalizar y lo que tenemos que hacer es agregarla. Vamos a darle a la derecha, agregarla. Vamos a poner el video de buteo. Vamos a buscar el disco B. Vamos a abrirlo. De esta forma vamos a poner el nombre. Vamos a la descripción. De esta forma vamos a poder capturar imágenes para hacer el planeta. Vamos a esperar el termino. De esta forma ya tenemos la configuración completa, vamos a revisar nuestro Windows de Plano. Tenemos la imagen para poder instalar, el Windows 7, la imagen de captura y vamos a ver que son todas las ediciones que tenemos disponibles del Windows 7 de 30 bits. Pasamos a nuestro Windows 7 y lo que tenemos que hacer, tal cual como nos gusta la diapositiva, es ejecutar el comando Sysprep. Yo ya lo tengo preparado para correr el comando. Tienen que ir a esta carpeta, Windows 7 de 30 y Sysprep. Estos son los parámetros que tienen que correr. Si no corne esto, esto es muy importante y van a capturar una imagen, no la va a mostrar Windows de Plano y si tiene que estar preparada con Sysprep. De otra forma no van a poder capturar la máquina. Vamos a ejecutar el comando y vemos como Sysprep está preparando la máquina. Lo que tenemos que hacer después de terminar con esto es iniciar el equipo y iniciarlo con PXC. Lo vamos a ver ahora en el libro. Vemos como nuestro equipo está boteando y ahora lo que tenemos que hacer es iniciar nuestro equipo con PXC. Lo que tenemos que hacer ahora es presionar P12 para acceder a PXC. Y vamos a ver en el menú que nos va a mostrar las imágenes que tenemos disponibles. Vamos a tener la imagen de instalación Windows en 32 bits y también vamos a tener la imagen de captura. Vemos que tenemos disponibles las opciones del menú que habíamos visto en Windows de Plano en el servidor. Vamos a elegir la imagen de captura y va a producirse el inicio de la máquina. Vamos a terminar de iniciar. Vemos que llegamos al asistente del menú para capturas. Vamos a darle al siguiente. Y ahora nos va a decir cuál es el volumen para capturar. En este caso es la unidad de. Recuerden que si no corren Sysprep no vamos a tener disponible la unidad para capturar. Este es un error muy común que se comete intentando capturar. Y no hay mucha documentación que indique cuál es el problema. Windows 7.2007. Se va a llamar nuestra imagen. Y va. La vamos a poner en nuestra descripción. Le vamos a dar siguiente. Nos va a decir dónde queremos crear la imagen. Nuestro lo crea inicialmente en la máquina local. Y después la sube a Windows de Plano y Services. En nuestro caso le vamos a decir que la crea en la unidad B. Windows 7.2007. Debe ser el nombre que le vamos a poner. Y ahora. Le queremos. Le podemos decir que suba nuestra imagen a Windows de Plano. Y vamos a elegirlo. Nuestro servidor. Nuestro servidor se llama. Itc. Dc01. Vamos a elegir que se conecte. Y una vez que esté conectado. Nos va a decir cuáles son los grupos de imágenes disponibles que tenemos. Y ahí va a ser dónde va a subir la imagen. Nos está pidiendo las credenciales de acceso. Ya ha encontrado el servidor. Submetamos las credenciales. Y ahora. Nos va a mostrar el grupo de imágenes. Lo vamos a agregar a nuestro Windows 7. Que es el grupo que habíamos creado. Vamos a darle siguiente. Y ahora lo único que nos queda. Es esperar el proceso de captura. Que va a depender. Del tiempo de este proceso. Del tamaño de la imagen que estamos capturando. Vemos como la operación terminó. Ya tenemos la imagen subida. Nos queda otra más. Finalizar. Y automáticamente. El equipo. Que estamos usando de modelo. Se va a reiniciar. Vamos ahora. A dejarlo que reinicie. Y vamos a pasar a ver el servidor de deployment services. Para ver como está disponible la imagen. Volvemos a nuestro Windows deployment. Vamos a mirar. Y acá vemos las imágenes que tenemos disponibles. Vemos que esta es la imagen que subimos. Lo que les voy a mostrar. Como último. Es. Como deshabilitar las ediciones que no queremos hacer. Deployment. Vamos a darle a un botón derecho. Deshabilitamos. Vamos a dejar solamente disponible. La versión ultimate. Y la imagen customizada. No. En la imagen.